Oh 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 oh, oh 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 Y hasta ahora lo que el cuerpo pide, una gama y mucho movimiento. Y hasta ahora lo que el cuerpo pide, sácame el demonio adentro. Y hasta ahora lo que el cuerpo pide, sácame el demonio adentro. Sácame, sácame, sácame el demonio. Sácame, sácame, sácame el demonio adentro. Cuando caliste te despila, ese fuego por dentro me aniquila y me fusila. Estoy pa' soltarte con el embele, lo mismo de la música y el lateral. Buscando la satisfacción yo sé que entiende, buscando excitarte sé que te duele. Es lo que tú vas firmando en los papeles, en el aire te tengo a soñar que acaben de mujeres. Y hasta ahora lo que el cuerpo pide, una gama y mucho movimiento. Y hasta ahora lo que el cuerpo pide, sácame el demonio adentro. Y hasta ahora lo que el cuerpo pide, una gama y mucho, mucho movimiento. Y hasta ahora lo que el cuerpo pide, sácame el demonio adentro. Sácame, sácame, sácame lo completo Sácame, 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 sácame lo del cuento Que estoy pa' eso, pa' mejorarte Pa' dar más sexo, pa' mastigarte Yo no te voy a decir, yo te voy a hacer Pa' que veas lo que te voy a meter Dale que te quieran comer Tú eres rica, tú eres un pastel, yeah Cuando rico na mama Make falta una cara Pa' darle, pa'rd'y coche Cuando rico na mama Make falta una cara Pa' hacerlo esta noche Cuando rico na mama Make falta una cara Pa' hacerlo pa'rd' descoche A esta hora lo que' el cuerpo pide No haga a mí mucho movimiento A esta hora lo que' el cuerpo pide Sácame el demonio adentro A esta hora lo que el cuerpo pide, una gama y mucho movimiento Y a esta hora lo que el cuerpo pide, sácame el demonio adentro Estamos con Adoniel C, o tus clanes que te gusta a ti Demasiado flow, aquí se vale todo, zapato y pido del piano de oro A esta hora lo que el cuerpo pide